Música Eduardo Toji es un actor y cantautor mexicano. Inició su carrera a la edad de 13 años participando en comedia musical. En la música inició en el género de la electrónica y esto le valió estar en las principales listas de popularidad de Turquía. Hoy Eduardo Toji se reinventa con una lírica pasional y seductora. Bienvenido Eduardo Toji a Una Noche Más. He sentido el latido de mi soledad. Mientras he caído en cada nido de mentiras de tu realidad. Música ¿Cuánto tiempo he creído que algún día yo podré salir de ahí? Siendo yo tu sombra muy adentro caminada y luego me perdí. Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más. Música Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más. Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más. Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más. Desapercibido en tus ojos cuando miro esa oscuridad No, no voy a correr al final No hay más, no, no hay más Tu silencio que me hace mal Siendo tu salida muy adentro caminaba y yo Desaparecí Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más Ya no hay más, ya no hay más, nunca más, nunca más Yo me la pasaba buscándote Y me fue la maldita de tu piel Pero tú andabas atrás de él Y solo me tenías para agradecerte Quise seguir cuando me enteré Pero tu boca no me supo más a miel Yo me retiro A otro y un bebé Baby yo te digo hasta luego No me amas, no me amas No me amas, no me amas Ya no hay más, ya no hay más Nunca más, nunca más Ya no hay más, ya no hay más Nunca más, nunca más Ya no hay más, ya no hay más Nunca más, nunca más y como no va a haber más mi queridísimo Eduardo Toji, como estas mano muy bien, muy bien, muchísimas gracias padrinazo de lujo muchísimas gracias, no es un honor estar aquí contigo amigo, de verdad estoy muy feliz y muy emocionado de estar aquí oye, estas haciendo una carrera padrísima siempre que nos vemos te lo tengo que decir estuviste en Los Ángeles, estuviste en Chile a ver, cuéntanos, que más sigue bueno, pues es que ahorita estamos preparando muchos proyectos justamente ahorita el 30 de agosto ya regresamos otra vez a México para un concierto íntimo se llama, y es un concierto muy especial porque vamos a estar en el Bataclan, frente a frente hablando de mi vida o sea, cantándoles frente a frente de lo que es desde el alma, desde el corazón y va a ser un encuentro muy padre porque van a escuchar canciones que nunca han escuchado canciones que de verdad me siento muy emocionado de mostrarles contarles ese pedazo de Eduardo que no conocen y la verdad es que bueno, pues estoy muy feliz ahorita justamente estaba como dijiste, estaba en Los Ángeles grabando el cuarto sencillo la verdad es que está quedando espectacular y bueno, también el año pasado estuvimos en Chile estuvimos promocionando Dame que quedó en una telenovela llamada Preciosas sin censura también la más exitosa de allá de Chile la número uno de allá de Chile entonces la verdad es que pues estoy muy feliz oye, pues nosotros estamos felices de tenerte nos vamos a ir a un corte pero te quedas aquí con nosotros porque todavía falta muchísimo de Eduardo Toyi aquí en Una Noche Más Milalo continuamos gracias